Mis queridos OUYITIS Bye Dale Espero tengan súper bonito inicio de semana Yo apenas voy a ir a entrenar Y vamos a hacer unos envíos También estoy muy feliz por eso Porque iniciamos súper bien la semana Y bueno Terminamos de entrenar Pues ya se los había mostrado este la verdad súper cómodo Yo me sentí muy a gusto entrenando Con este Así es de la parte de atrás Y de estos Me quedan ya No, yo si estoy perro Yo me tengo que llevar esos tubos De PVC Según yo los estaba amarrando bien chingón Para que Para después darme cuenta que Pues yo dije no, pues ya están bien seguros si los agarro Y ahora como mi nieto Si agarré la puerta, todo menso Pues un día más de chamba Y seguimos con el tema de la alberca Voy por un castillo Y me está gustando aquí El tema de la construcción Es una friega no lo voy a negar Pero pues ahorita Ahora Ahora sí que tenemos que usar nuestra juventud, ¿no? Para echarle ganas a este tipo de cosas Voy llegando aquí a la casa Y vean con lo que me voy encontrando Para empezar ya está todo así súper limpio Y ya es cuestión de que le estén poniendo El alto brillo Que eso le va a dar un toque Pero esto no estaba Este es el desayunador Ahí va el tema de la parrilla Y de verdad se ve muy perron Muy, muy perroncísimo Me está encantando Ya quiero mostrárselas cómo Cómo acaba Y también comentarles Hay muchas personas Que nos han estado escribiendo Que pasemos los datos Que pasemos al carpintero y así Bueno, pues muy pronto les voy a dar Todos los informes Porque yo también me voy a dedicar Al tema de ser contratista Así que muy pronto me pueden tener ahí En su casa a lo mejor Arreglando, remodelando, construyendo algo Tengo planes muy grandes En el tema de construcción, remodelación Y ya, pues terminando esta casa Empezamos con ese proyecto